...yoshinobo Nisaka, gobernador de la prefectura de Wakayama... ...en Japón, visita Galicia para celebrar el vigésimo aniversario... ...del acuerdo de hermanamiento entre ambas regiones. En estos 20 años, ¿cómo ha sido la relación... ...entre el camino de Kumano y el de Santiago? Estos 20 años, desde que tenemos el convenio... ...y Wakayama ha convertido en patrimonio de la humanidad. Como nos enseñaron, el camino de Santiago... ...como tiene que ser, eso nos ha dado mucho. Y segundo, estamos promocionando mutuamente. En Japón nosotros promocionamos sobre el camino de Kumano... ...a camino de Santiago, y aquí, camino de Santiago... ...de oficina de turismo, promociona nuestro camino de Japón. Y tercero, yo creo que eso es más importante, más grande... ...es que tenemos intercambio cultural de los jóvenes. Entonces, ya estamos haciendo muchos años... ...entonces ya más que 100 jóvenes ya vinieron a Galicia... ...y los gallegos jóvenes ya fueron a Wakayama. ¿Qué semejanzas aprecia usted en los dos caminos? Yo creo que esa virtud que tienen los dos caminos... ...es como buscar un camino para salvar la alma... ...algo que encontrarte mismo, así... ...es lo que es la virtud que tenemos, los dos caminos. ¿Podría decirme qué grado de conocimiento tienen en su país... ...del camino de Santiago y de nuestra ciudad... ...que es patrimonio de la humanidad? Yo creo que es cada vez más famoso, camino de Santiago... ...pero está todavía en Japón, menos conocido... ...que nuestro camino de Kumano. Entonces hay muchos fans del camino de Kumano... ...entonces nosotros presentamos el camino que están aquí... ...entonces ellos vienen aquí a caminar... ...y así poco a poco aumentando que conozcan a la gente. ¿Qué interés mueve un japonés a peregrinar en su tierra... ...y con qué espíritu viene a la nuestra? Entonces la gente que camina en nuestro camino de Kumano... ...y ellos creen que yomigari... ...yomigari significa revivir... ...entonces al caminar camino de Kumano... ...revive, le fortalece, entonces empieza de nuevo... ...entonces es lo que busca la gente que camina ahí... ...entonces esta gente que como le gusta... ...aquí viene a buscar algo espiritual, mismo sí. Usted hizo algún tramo del camino de Santiago... ...desde la Bacoya... ...¿qué opinión tiene de lo que ha recorrido? Comparando con el camino que tenemos... ...hoy caminamos, es una calle amplia... ...si algo dentro de ciudades, la casa, entre árboles... ...donde está nuestro camino, atravesa dentro del bosque... ...entonces en Japón, en nuestra religión... ...que creemos varios dioses, no solo un dios... ...como cristiano... ...entonces encontramos dioses... ...entre naturalezas... ...entonces cuando caminas en el camino de Kumano... ...estás solo, pero estás protegido... ...por varios dioses que están existiendo en el bosque... ...y al cambio, el camino de Santiago... ...aquí creen dios... ...pero tú caminas con dios, junto con dios... ...es un camino antiguo, pero como actualización... ...y hay una carretera, por cierto, sí... ...entonces hay unas partes en torositos... ...que tiene que salir carretera caminada... ...con los coches, pero después vuelven en el bosque... ...el camino de Kumano, tenemos no solo una meta... ...tenemos tres metas, tres grandes santuarios... ...que tenemos que visitar. Uno de nuestros mayores atractivos es la gastronomía... ...¿qué opina de ella? Yo creo que primero es que están cerca del mar... ...que siempre tienen productos frescos, pescados... ...esto es primera razón... ...y segundo, yo creo que la historia que tiene en Galicia... ...la gente intentaba hacer cada vez mejor... ...para cómo puede mejorar, comida gallega... ...es solo estos conjuntos que tiene gastronomía buena de Galicia... ...el camino de Kumano también, gastronomía es así... ...hay muchas cosas ricos. ¿Encuentra similitudes entre la gastronomía japonesa y la gallega? Sí, materia prima de Bacama, que es donde están ellos... ...y Galicia, se parecen mucho a materia prima. ¿Qué le diría un japonés para que visitara Galicia? Hay una credencia dual que tiene un lado de Bacama... ...y otro lado de Camino de Santiago... ...esto es un atractivo sería para conseguir los dos... ...entonces me gustaría hablar a los japoneses... ...que consigan los dos credencia... ...entonces si cumplen los dos caminos... ...irán, ciero. ...como algo, es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!